¿Llora? ¿Llora? ¿Por qué llora la Victoria? No. ¿No qué? ¿Victoria llora? ¿Qué estás viendo? Olivia, ¿qué estás haciendo? ¿Qué venís empujando? Quita el pie, Victoria. Te va a malestimar. Está loca, Olivia. No, no, no. No, casi te muerde, Olivia. Dunda, no te dejes. ¿Por qué estás brava, Victoria? No. ¿Qué querés abrir ahí? ¿Qué hay ahí? ¿Ah? ¿Ate? ¿Qué querés? ¿Y por qué estás compactada? ¿Qué te pasa? ¿Qué hay ahí, Victoria? ¿Ah? ¿Qué hay ahí? ¿Qué es lo que querés ahí? ¿Ay? ¿Ay? ¿Qué es lo que querés ahí? ¿Ay? ¿Qué es lo que querés ahí? ¿Cómo vas a abrir ahí, Victoria? Ahí. No, no. 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 No, no. No. Está desesperada, Victoria. ¿Qué es lo que querés, Victoria? ¿Por un chocolate? ¡Ate! ¡Ate! ¿Querés un chocolate, verdad? Sí. ¿Sí? Papi. ¿Quién es esa? ¿Quién es esa, Olivia? ¿Quién es esa? La pa. Uy, está con todos lados, Victoria. ¿Quién es esa? Mamá. ¿Quién es esa? Ya se te olvidó el chocolate. ¡Yay! Se le olvidó el chocolate. Y ese morado es nuevo, Victoria. Enseñámelo.